¡Hola! Hoy hablamos de objetos, objetos que usamos en la escuela y objetos que usamos en el trabajo. ¿Qué objetos usamos en la escuela y en el trabajo? Usamos en el trabajo estos objetos. ¿Cómo se llaman estos objetos? Este objeto son unas tijeras. Tijeras. Las tijeras se usan para cortar. Las tijeras se usan para cortar. Este objeto es una regla. Una regla. La regla se usa para medir. Medir distancias. Las tijeras son para cortar. La regla es para medir. Este objeto es una pluma. Las plumas tienen tinta adentro y son para escribir. Las plumas son para escribir. Esta pluma es negra. Esta pluma escribe en color negro. Este objeto es un clip. Los clips son para unir documentos. Los clips son para unir documentos. Esto es un lápiz. Un lápiz sirve para escribir como una pluma. Pero ¿cuál es la diferencia? Una pluma no puedes borrar lo que escribes. Un lápiz tú puedes borrar lo que escribes. Esta es una engrapadora. Una engrapadora. Las engrapadoras son para unir documentos. Igual que un clip. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, una engrapadora usa grapas. Una engrapadora usa grapas. Las grapas unen más fuerte los documentos. Los clips unen los documentos muy débilmente. Los cúteres sirven para cortar. Puedes cortar papel, puedes cortar plástico o puedes cortar madera. ¡Ten mucho cuidado! Los cúteres son un poco peligrosos. Esto es un sacapuntas. ¿Para qué sirve un sacapuntas? Un sacapuntas saca punta. ¿A qué sacapunta? ¿Al cúter? No. ¿A la pluma? No. ¿Al clip? No. Un sacapuntas saca punta a un lápiz. Cuando un lápiz pierde su punta, usas un sacapuntas para tener punta. Esto es una perforadora. Las perforadoras perforan papeles. Pueden hacer dos agujeros. Esto es un post-it. Estos post-its son para escribir pequeñas notas. Esto es una goma. Las gomas borran los lápices. A veces las gomas pueden borrar la pluma. Pero es muy difícil. Las gomas borran los lápices. Esto es una escuadra. Esto es una escuadra. Las escuadras nos ayudan a hacer triángulos o figuras muy exactas. Las escuadras son como las reglas, pero nos ayudan a dibujar en un ángulo. Esto es un bloc de notas. Esto es un bloc de notas. En los bloc de notas puedes usar un lápiz para escribir. En los bloc de notas puedes usar un lápiz para escribir. Esto es pegamento. Esto es pegamento. El pegamento, como la engrapadora y los clips, sirve para unir. Puedes pegar objetos. Puedes engrapar objetos y puedes juntar objetos. Estos son cuadernos. En los cuadernos hay texto. A veces hay muchos cuadernos. A veces hay pocos cuadernos. Este es un portaminas. Un portaminas tiene minas. Es como un lápiz, pero no necesita un sacapuntas. Presionas este botón y la mina sale cada vez más. Esto es un marcatextos. Los marcatextos sirven para mostrar o resaltar texto. Los marcatextos pueden resaltar texto de lápiz o pueden resaltar texto de pluma. Estas son pinturas. Estas pinturas sirven para pintar. Y este pincel sirve para usar las pinturas. Tú puedes pintar con colores con las pinturas y el pincel. Esto es una calculadora. Una calculadora sirve para sumar, restar, multiplicar o dividir cantidades. Esto es un compás. Los compases sirven para hacer círculos. Los compases sirven para hacer círculos perfectos. Esto es un borrador. Esto es un borrador. Este borrador puede borrar la pluma. Este borrador puede borrar la pluma. Y finalmente esto es cinta adhesiva. La cinta adhesiva puede unir objetos. Puede unir hojas. Puede unir post-its. Puede tal vez unir gomas. Y cuando Carlos es pequeño, la cinta adhesiva puede unir esto. Y cuando Carlos es pequeño, la cinta adhesiva puede unir reglas. ¿Tú para qué usas la cinta adhesiva? ¿Qué objeto unes con la cinta adhesiva? Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que hayan 상untes. Ya está cambiado. Some. Eres para que pueda usar cádaker. Así que tan el doctor.